Los mocosos con trucho G Dándole duro No salvándole a la mentirosa Sigue tu camino recto y tu verás que tú te harás Tú te harás muy bien Truc, tru, tru, chó Hey, se me hiciera bandolera Y te doy lo que tú quieras Yo no soy mentira, es lo que te digo ya de veras Si es amor lo que tú quieres, te lo doy en las escaleras Serás mi chera, mi compañera La única foto en mi cartera Hace de jugar, deja de jugar Los mocosos ya están aquí